El cancelar la gasolina por parte de los usuarios, operativamente con los nuevos billetes del cono monetario, ¿cuánto se está cobrando? Se está cobrando la gasolina normalmente, lo que pasa es que todavía no llega, del cono monetario nuevo llega muy poca moneda todavía. Se está pagando con la moneda, volía fuerte, sí. ¿Qué están recibiendo normalmente? Sí, sí señor, recibimos normalmente todo tipo de billetes. ¿A ustedes les han informado cómo va a ser este nuevo sistema a través del carnet de la patria? ¿El gobierno nacional a ustedes les ha indicado cómo tienen que hacer ahora? Hasta la fecha no me he recibido ninguna información del carnet de la patria ni del aumento de la gasolina. Desconocen todo eso. Desconocemos totalmente todo eso. ¿Aproximadamente cuánto está ahorita un litro de gasolina en Bolívares Fuertes? ¿Cuánto se está cobrando? En Bolívares Fuertes, bueno, depende de lo que dice, pero en Bolívares Fuertes, seis bolívares, seis bolívares fuertes. Sí, pero no se está cobrando, se está cobrando Fuertes, todavía el Soberano no. Porque muy poca moneda está llegando Soberano. Pero sin embargo, si llega un usuario con Bolívares Fuertes, con la moneda, ¿ustedes también están...? Se les recibimos todo tipo de monedas. También consultamos lo que es el testimonio de uno de los trabajadores de esta estación de servicio que a esta hora también presta su servicio a lo que es el surtir de gasolina a los usuarios. También ellos indican entonces que están recibiendo lo que son Bolívares Fuertes aún y que en efecto todavía pueden recibir estos billetes del viejo cono monetario. Nosotros, es parte del recorrido que hemos hecho a través de la ciudad capital a propósito de estas nuevas medidas económicas dictadas por el presidente Nicolás Maduro. Él indica entonces la situación con estas nuevas medidas. También el anuncio del presidente Nicolás Maduro el día de ayer que van a implementar esta primera etapa del subsidio directo a la gasolina en los estados fronterizos para evitar lo que es el contrabando de la misma y como un plan piloto de lo que ha denominado el presidente Nicolás Maduro como prueba con vista a implementarlo en todo el país. Muy buenos días. Quisiéramos consultarle sobre estas nuevas medidas que ha dictado el presidente Nicolás Maduro. También esta implementación del carnet de la patria que hasta el momento no se ha hecho en todo el país, sino simplemente va a empezar como una primera etapa en los estados fronterizos. Entonces, ¿usted como venezolano piensa que es la medida para evitar lo que es el contrabando de la misma? Bueno, buenos días. Mi nombre es Gerardo Escalante. Le voy a hablar como politólogo que soy. Somos víctimas de dos consecuencias mortales de la política. Uno, el populismo. Esto es populismo. Y dos, el cinismo. El populismo como VIH de la política y el cinismo como cáncer de la política para entenderlo. Ese es el mensaje que yo le puedo dar a este canal, ¿no? O a ustedes. Yo soy oriundo del estado de Mérida. Relativamente limitamos con el estado Táchira. Soy de un pueblo llamado CEA. Y allí, pues, el 100% del parque automotor bachaquea con la gasolina. Entonces, ahí está el populismo. ¿Qué pasa? Medidas económicas, pero aquí tengo. Entonces, pagando 31 litros de gasolina en mil bolívares de los viejos. ¿Cuántos de los soberanos? Ahí está. Entonces, fui a comprar un litro de aceite que el año, la semana pasada, antes de la reconversión, me costó 6 millones de bolívares. Ayer costaba 18 millones de bolívares. Entonces, nada, populismo. Nosotros son... No, vale. Son medidas temerosas, son medidas irresponsables. Todo apuesta a que es la realidad que vemos, hermano. Usted como conocedor precisamente de esta materia, politólogo también que nos indica que es. Entonces, ¿por qué cree que el gobierno nacional ha dado tanta larga a implementar estas medidas en cuanto al aumento de la gasolina? El problema del país es un problema cíclico, amigo. Todo esto comenzó con la bajada de los cerros porque Carlos Andrés Pérez subió la gasolina a 0,25 céntimos. Esa es la historia, ¿sí? A ellos les aterra. El gobierno tiene un temor para subir el precio de la gasolina. Hay que ajustar el precio de la gasolina. Aquí está. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Este dineral no me sirve, no me compensa. Esto que está aquí. Y fui al banco, vengo del banco, aquí hay dos bolívares. O sea, aquí hay 200 mil bolívares. 200 mil. Esto, esto no me compensa absolutamente nada porque entonces pasó el banco y me dice. El anuncio que hizo ayer el presidente de la república. De que a la... Estoy pensando para llegar a decirle a mi mamá que ahora tiene que sacar el carnet de la patria porque ahora se va a manejar de manera electrónica. Porque ya esto lo controla aquí en la mafia. Mafia colombiana, desgraciadamente. Ya entonces sigue el contrabando con este dinero nuevo, el bono nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, nada. Populismo, cinismo, somos víctimas de eso. Y bueno, aquí lo único es un milagro celestial porque yo como politólogo, como estudioso de la ciencia política, yo soy egresado de la Universidad de los Andes. No hay un... no ha habido un fenómeno político en el mundo desde poco que yo estudié para describir lo que nos está pasando a los venezolanos. ¿Cómo va a ser por lo pronto para perseguir ustedes surtiendo de gasolina su vehículo cuando implementen de una vez por todas lo que es el carnet de la patria? ¿Usted tiene el carnet de la patria? ¿Ya ha hecho quizás esta diligencia para poder continuar movilizándose? Mi carnet de la patria seguirá siendo este. Este seguirá siendo mi carnet de la patria. Es una humillación. Es una humillación y entonces... Ahora, no lo voy a decir ante este porque lo voy a comprometer al canal y me voy a comprometer yo con mi vida física. Pero yo sé lo que va a pasar en el país. Yo presumo lo que lo voy a decir. Si quieres se lo digo pues detrás de la cámara. Pero en eso va a terminar esto. Porque no hay otra medida política. Los partidos políticos, soy militante de Acción Democrática, he sido militante de Acción Democrática, de Comisión Socialdemócrata, pero no creo en la dirigencia de Acción Democrática ni en los partidos políticos. Y el problema del país es un problema político, no económico. Aquí está, de eso estamos hablando. No es económico. Es político. El problema del país es político y tenemos que resolverlo nosotros. Entonces, bueno, nada. Las medidas son medidas irresponsables, medidas netamente populistas, medidas que no nos van a llevar a ninguna parte. Nada. Vamos a salir con conocimiento. Yo vengo ahorita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Qué dramático. Te invito para que vayas mañana para allá para que veas el apostillamiento, la situación de hoy. Y es difícil, es lamentable que todos nos queremos ir, incluyéndome yo, porque ya no puedo desde el punto de vista económico. Claro, demócrata, hormosómicamente, y apuesto a que a la salida tiene que ser demócrata, pero lamentable, desgraciadamente no va a ser esa. No va a ser esa la salida, hermano. Gerardo Escalante. Señor Gerardo, agradecido por su tiempo, por su testimonio. Es uno de los testimonios que se repiten habitualmente como parte de los venezolanos, lo que opinan de esta situación económica que atraviesa el país. En efecto, desconoce lo que son la implementación del carnet de la patria. Él indica, como muchos venezolanos, que su único carnet que lo acredita como venezolano es su cédula de identidad. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Chuao, en Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAexport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, 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 Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!